Según Inía, ella comenzó a conquistarte. Ella está viviendo un momento muy difícil. Inía, a ver si soy claro, yo no te quiero ver más cerca de esta embajada. Pero no deja de pensar en él. Entonces llegaste vos, con tus aires de señor. Sus destinos están a punto de cruzarse. Déjame un segundito los pantajitos. Acá dice, acá dice que usted tiene los salveos, los inclamones. Escúcheme, ¿no veo un Papá Noel por acá? Voy a tirar a Nicolás a la puerta. ¿Nini? Embajador, ¿qué hace acá? Discúlpame, ¿ese no es el traje Papá Noel de Nicolás? Nini, mañana, a las seis de la tarde, por Tenerife.